Hola, solo falta hermano Abrabovis. Ya está de lado, ya está de lado. Oye, este... ¿Qué te dijo Abrabovis? Hablé por teléfono con él, me dijo Raúl, yo me expusé la vez pasada, porque como te dije, el tema del ministerio, ahora también estoy fregado como con vendedores del ministerio, la piedra del toque en ese momento, y yo al ministro me tiene aquí amarrado, le dije, hermano, yo lo que quiero saber... ¿Qué no va a ir a la sesión o no va a ir? No lo sabe. ¿Ah? No lo sabe. ¿No lo sabe? No lo sabe, pero me dijo, tú, este, cuenta con todo lo que es inversión, yo lo apoya. Y yo, dile a quien, para que no se preocupe, que yo soy, pero no sé si voy a poder ir. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. Es que va a hacer todo lo posible para ir. Bueno, en todo caso, si no va, yo lo voy a llamar por teléfono. Ya. Y lo voy a invitar a comer, porque quiero algo que se reúna con el pasta de Toyostra. Perfecto, perfecto. Y te lo invitar a comer.